Cordial saludo maestro Leymartin y un cordialísimo saludo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Cordial saludo también para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla. Ricardo Bedoya, parte técnica en Bogotá. Y a nuestro locutor de cabecera, Moisés Montalvo. Vamos con reflexiones que le ayudan a los oyentes, que esa es, en el fondo, nuestra única intención. A mí no me cabe la menor duda en el sentido de que un libro, una película, una experiencia o una frase pueden cambiar totalmente la vida de una persona. Una sola frase puede cambiar la vida de una persona. De pronto es la frase que estaba necesitando esa persona. Y la cruza. Como me decía mi colega y mi amigo, Miguel Ángel Cornejo, a quien entrevisté en Bogotá, en un hotel que se llama Victoria Regia, para uno de mis libros que se llama Líderes que enseñan. Decía, uno puede cruzar la vida de una persona, y la cruza es que una sola frase puede cambiar la vida de una persona o puede influir de una manera muy importante. Dale Carnegie nos pide, busca vivir con la verdad. No hagas nada ilegal. Y yo agrego, deje para mañana lo que no deba hacer hoy. Deje para mañana lo que no deba hacer hoy. Y pensar, porque hay muchas personas perversas tratando de engañar, tratando de robar, tratando de quitar. Hay personas que, desgraciadamente, prefieren robarse un peso que ganarse dos. Apoya un gobierno diseñado y administrado para todo el pueblo y un gobierno justo. Reglas que nunca fallan. Los pensamientos negativos y de fracaso causan verdaderos desastres. Cambios físicos afectan el organismo y atrasan la hora del éxito. Esos pensamientos permanentemente negativos. Ahora, el problema con los pensamientos negativos, como lo decíamos hace algunos días, es que surgen intempestivamente y sin que usted se dé cuenta. Son una plaga y usted no se da cuenta en qué momento está pensando negativamente. Pero los científicos, los investigadores, han logrado establecer que el solo hecho de pensar bien lo hace sentir a usted mejor. Entonces, si usted está acostado en este momento y nos está escuchando, cosa que le agradecemos, más tarde, cuando se vaya a ir a dormir, lo que tiene que hacer es piense positivamente, piense en cosas positivas y verá que ocurre algo inmediatamente, se siente mejor. Y el pensamiento sí lo puede dominar uno. Mire, queridos amigos, les voy a compartir esta enseñanza que es de William James, uno de los más grandes psicólogos que produjo América. William James decía que es muy difícil cambiar la forma de sentir, pero que es muy fácil cambiar la forma de pensar. Y al cambiar la forma de pensar, se cambia la forma de sentir, y al cambiar la forma de sentir, se cambia la forma de actuar. Pero lo primero que hay que hacer es cambiar la forma de pensar. Lo que dice mi colega, a quien tanto admiro, Joaquín de Posada, conferencista, escritor, dice, quien cambie la calidad de sus pensamientos, cambiará la calidad de su vida. No hay nada más poderoso que el pensamiento. Los pensamientos pueden convertir en cielo un infierno, o pueden convertir en un infierno algo que podría haber sido un cielo. Y eso es todo pensamiento. Así es de que mucho cuidado. Y contrólelos. Por eso es que a la mente la llaman la loca de la casa. Entonces, no se imagine que el éxito es una idea lejana e inaccesible. Imagínelo cerca, véalo con usted. Siéntalo, vívalo y actúe como una persona de éxito. Bueno, eran las reflexiones que queríamos compartir hoy con ustedes. Estas reflexiones las comparto permanentemente en mis seminarios, en mis conferencias, sobre los más diversos temas. Nosotros enseñamos de ventas, servicio al cliente, atención telefónica, actitud laboral positiva, manejo del tiempo, inteligencia emocional, programación neurolingüística. Y lo que más enseñamos es, así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Esperamos que estas enseñanzas les sirvan. Esa es nuestra única intención. Un gran abrazo, maestro Leymardin. Un estrecho abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.